Eeeh, ¿y qué? Pasaste a ver y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Eibar Y madre mía, eh Madre mía, de verdad Me he puesto a mirar los comentarios del anterior episodio Y no sé cuántos comentarios hay Os lo digo ahora mismo Pero es que, 32 Imaginad la cantidad de jugadores que he estado buscando durante un buen rato Y los tengo ahora mismo todos en la lista de transferibles De transferibles no La preselección, la lista de transferibles Ni nada Bueno, aquí los tengo, ¿vale? Muchos mediocentros, como ya pedí Bueno, ahí los estáis viendo Tanto MCDs como MC Porteros también y centrales Increíble la cantidad de jugadores que me habéis dicho, eh Increíble, de verdad No sé por qué os habéis venido tan arriba, sinceramente Pero bueno, estamos aquí con el Eibar Y vamos a continuar a tope con esto, con lo que podamos Lo primero que voy a hacer Lo primero que voy a hacer Es mirar si tenemos alguna operación O lo mismo Este jugador lo vamos a vender Pero en curso no tenemos ninguna negociación, ¿vale? Importante saber esto Y por otro lado vamos a buscar un par de regens Que esto sí quería hacerlo aquí, enseñándolo Y son los regens de Terry y de To Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo a ver si... Bueno, primero a ver si se han retirado Importante Terry John Terry, 36 años Vale, pues Terry sigue jugando Terry nos ha retirado Y... Eto sí Eto sí se ha retirado Vale Pues vamos a buscarlo Vamos a buscar a Eto Estaba jugando en el Ant... ¿Cómo se llama este? El Antalispor o algo así De la liga turca Y... Nada, pues... Pues vamos a ver si encontramos a Eto No debería haber problemas para encontrarlo, vaya Nacionalidad Caberún Eh... Y en la liga... En la liga turca No debería haber más de uno Pues sí, sí los hay Pero son jugadores... Sí, efectivamente era el Antalispor Eh... Son jugadores conocidos Y este es el único jugador que sale de cantera, ¿no? Este, lógicamente, es el Riyan de todo Vamos a ver si podemos ficharlo Pero igual es recién llegado, eh Igual es recién llegado Y no nos lo venden Vamos a ofrecer un millón Es que no sé cuánto puede costar, sinceramente El Riyan de Terrip Lógicamente no podemos hacer nada con él Pero sí con el de Pirlo Que encontramos en el anterior episodio Y que vamos a... Vamos a ver si podemos ficharlo Me habéis dicho que le mando una opción de... Una cesión con opción de compra Y sí Eh... Creo que es una buena opción Vamos a buscarlo Madre mía Con la de centrocampistas que tengo ahora Como para encontrarlo Eh... Será este, ¿no? Gianni Zacaño Del Real Salt Lake Un equipo de la MLS E italiano Vale, nos dijeron que era recién llegado Pero eso no quiere decir que no podemos ficharlo Podemos mandar una opción De hecho, de dos años Le vamos a poner Y dos millones No sé cuánto cuesta No sé cuánto cuesta Pirlo Le vamos a poner dos millones Y ya que nos llega algo El equipo Bueno, de hecho Nos tienen que decir Si quieren cederlo Con esa opción de compra O no Y ya después Hablaríamos de las cantidades ¿No? Eh... Pues bien Bien No sé por qué digo bien Con la cantidad de jugadores Que tengo ahí Para fichar Madre mía No sé por dónde empezar ¿Vale? No sé realmente Qué jugador fichar De hecho Estoy por avanzar un poco Ver si podemos fichar a Pirlo Ver cuánta valoración tiene Ser Rion de Pirlo Y a lo mejor Nos quedamos con él ¿Vale? Y ya está No lo creo Pero bueno Vamos a avanzar un poco Porque sí que tengo Una cantidad de jugadores Increíble Y no quiero No quiero ponerme A fichar Porque No sé Son demasiados No sé por dónde empezar No sé cuál puede ser mejor También tenemos que esperar Un poco a los ojeadores Claro Porque los acabo de poner Y lógicamente Tendremos que esperar A que A que traigan el informe Con la valoración De cada uno De los jugadores ¿No? Marca Sergen Rich Estamos ganando la Stuttgart Estamos en la semifinal Si no me equivoco Y Oye Bien Está bien que lleguemos A la final Ya que llegamos La ganamos ¿No? También Nos llevamos ahí Unos millones de más Había empatado Gendner Pero Ha marcado PetroLeón en el 83 Para darnos la victoria Se ha lesionado Sergen Rich Espero que no sea grave Espero que no sea grave Tres millones Tres días Vale Tontería Arbilla Me he puesto en el club No me preguntes Por tu puesto en el club Porque Arbilla Tú deberías estar fuera Estás transferible Y en cualquier momento Vas a salir del equipo Bueno Están entrenando Estos jugadores Vamos a darle Sí Vamos a darle No sé Calavera Jordi Calavera Sube a 77 de media El lateral derecho Suplente No está mal No está mal No me voy a quejar Ni mucho menos Vamos a ver Tenemos un mensaje Rueda de prensa Estos mensajes Tío Que sobran No se entera Que a nadie le importe Si fuese una rueda de prensa Bien hecha Pero para decir Tres tonterías La verdad es que Ni lo metáis en el juego Sinceramente Oferta rechazada El jugador ha llegado hace poco A este equipo Y no está disponible Vale Eso lo podemos hablar Y el granado Acepta La contraoferta Que hicimos Con este jugador A ver Esto lo podemos hablar Esto del traspaso Podemos hacernos Un pirlo En cesión con opción de compra A ver que nos dice Este equipo De la Liga Turca En principio En principio Nada más En principio Nada más Vamos a fichar un portero Vale Vamos a fichar un portero Eh Porteros Los que he visto por ahí Yo creo que Moreira Es el mejor Es el candidato ¿Por qué? Pues porque la Font Lo hemos fichado Recientemente En el Milan Y después tenemos Entre Moreira y Batalla Pues sinceramente Moreira es mejor Sergio Rico Lógicamente es mejor Que todos Sergio Rico se va de precio Y Escofe también Escofe también Se va demasiado Así que Moreira Yo creo que es el candidato Perfecto Para la portería Eh Vamos a intentar Un cambio De un riesgo Sé que no va Sé que no va a colar Vale No hace falta que me lo digáis Pero bueno Eh Todo lo que se pueda Reducir El precio De Moreira Pues mejor Eso por un lado Y por otro Yo creo que Habría que fichar Un central Aquí tenemos A Juste Que lo he buscado Y me lo he encontrado Ya en el Madrid Ya es un jugador Al que no podemos fichar Vale Estando en el Madrid Eh No tenemos nada que hacer Pero sí que Hay más candidatos Vale Para la defensa Lucas no Pero sí que tenemos A Figal Jorge Figal Tenemos a Buscagli Que quiero esperar A ver valoración Y tenemos a Jorge Mere Y por otro lado Pues los centrocampistas ¿No? Que vamos a esperar Primero a Pirlo Y si vemos que Pirlo Pues está flojito Pues buscamos a otro Final contra el Levante Vamos a Darle Voy a quitar A Sergi Enric Porque La lesión parece que no Pero Le ha costado Le ha costado Y vamos a poner a Nano De titular Y a ver que hace A ver que hace Nano A ver si A ver si Madre mía A ver si marca Y nos da Nos da el título Nos da El torneo este De pretemporada Que no vale para nada Pero bueno Son unos millones extra Que viene muy bien Contra el Levante Estamos jugando Contra un equipo de segunda Bueno no sé Si habrá subido Seguramente sí Pero ha sido el primer Eso es un equipo de segunda Y deberíamos ganar Pues bien Primera parte Sin goles Marca López Que acaba de salir Desde el banquillo Que bien oye Si perfecto Empata BB Bueno 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 Bien BB Bien BB Y esto va a penaltis Esto va a penaltis Y en penaltis Siempre ganas de casa Pues que bien Muy bien Si Muy bien El Bayern ficha mata Que bien Me da igual la verdad Acabamos de perder Contra un equipo de segunda Que bueno ya seguramente Será el equipo de primera No No ha subido Zaragoza Ha subido el Rayo Y ha subido Getafe No ha subido el Levante Increíble Porque la vida real Está arrasando En la segunda división Pero bueno Sigamos Tenemos el informe Sobre a Font 75 de media Con 18 años Está muy bien Pero es lo que digo Ya lo hemos fichado En el Milan No lo voy a fichar aquí No tienen intención De acceder a Zacaño Pues Que bien Pues que bien Nada Nos olvidamos el Rayo De Pirlo Vamos a buscar un centrocampista En condiciones Quien puede ser Ese gran centrocampista No lo sé No tengo ni idea Vamos a poner aquí a Sergi Y Quien puede ser Ese centrocampista Realmente no No se que deciros No se que deciros No se quien Quien podría ser Hay muchos candidatos Vale Hay muchos Y Nos va a tocar elegir uno He visto por ahí Prefiero rodearme De jugadores españoles Sinceramente Así que si puedo pillar Alguno que sea español Pues Pues mejor Pero vaya Si no Pues nada Si no Pillo otro De otra nacionalidad No tengo ningún problema Kimmich Es un buen Centrocampista Tajo también Cocielo No sé que valoración tendrá Pero Supongo que será bueno Danilo Si que lo ves Goretzka También Horta Lo conozco un poco menos Y aquí Merino Yo creo que Merino Merino puede ser un buen candidato También Me habéis dicho Camarasa Vamos a jugar contra él Pero no sé yo Qué valoración tendría Camarasa Le vamos a mandar una oferta Pero No lo voy a fichar hasta saber Valoración Lógicamente 2 millones Le he puesto muy poco Pero es que no sé No sé cuánto puede costar Camarasa Sinceramente Miquel Merino No sé qué sé que tiene ¿Dónde está Miquel Merino? Tiene 77 Creo Si no me equivoco Está bastante bien Y sí que podría ser Un buen fichaje Pero Pero No sé tampoco Cómo en todo Me va a pedir el Dormo No creo que tenga problema En ficharlo No es un jugador importante Pero Puede que pida Bastante Dinero Y eso sí que Eso sí que puede ser Un inconveniente Después tenemos Más jugadores por aquí Pero bueno De momento Con Merino Y Camarasa Un par de jugadores españoles Y si no pues Iremos a por otro No hay ningún problema Vamos a Seguir avanzando Es que Con el presupuesto que tenemos Nos da para Para hacer uno o dos fichajes 15 millones Con 15 millones Yo creo que nos da Para un centrocampista Y Y Para el cambio de portero Que vamos a hacer Pero poco más Yo creo que poco más Ahora sí Si sobra algo Pues lógicamente ficharemos Mere Teníamos ahí el precio Y ahora tenemos valoración También 77 de media con 20 años No les interesa Jugador incluido en el trato No les interesa riesgo No A mí tampoco me interesaría Por eso lo vendo Por eso lo vendo 3 millones Otros equipos andan tras él A ver A ver A ver Tengo información De que algún equipo vaya No tengo información De que Ningún equipo vaya tras él ¿Qué pasa con esto? Se niegan a Se niegan a seguir Con las Con las negociaciones Pues no Vamos a seguir Con las negociaciones Te voy a poner un milloncito más Te voy a poner un milloncito más Y Que no me lo permiten Un millón y medio Joder En serio En serio Dos millones es mucho Pero el rillen de todo En serio Pues 200 Dime que sí Vale Un millón doscientos sí Joder Tan malo es el rillen de todo Tío No lo sé No tengo ni idea A ver Otros equipos andan tras él Pero ¿Qué equipos andan tras él? Si reciben alguna oferta Normalmente me informan Y a mí no me ha informado nada Todavía Es que quiero esperar Para comparar Y para saber si estoy ofreciendo bien O si estoy ofreciendo bajo No sé Vamos con tres millones Yo creo que tres millones Está bien No creo que tenga que pagar mucho más Por este jugador Vale Vamos a avanzar Y a ver que nos contestan Por Mikel Menino Y por Camarasa No sé qué valoración tiene Camarasa Me gustaría saberlo Eh Demasiado baja Sí La verdad es que era bastante baja Pero es que tampoco sabía Cuánto ofrecer Vamos a ofrecer cinco Como con Mikel Y a ver a cuál de los dos me traigo Porque quiero traerme a uno de los dos A no ser que se pongan muy caros O que Camarasa no tenga valoración suficiente Eh La idea es traer a uno de De los dos ¿No? Vamos a seguir con los entrenamientos Eh Sí Que sigan entrenando estos que están Y nada Pues a ver A ver si A ver si conseguimos traer a Mikel Me gustaría traer a Mikel Menino Lo veo complicado también lo digo Pero me gustaría Me gustaría traerlo Vamos a ver Eh El PSG ficha A Naengolan Gran fichaje Gran fichaje De PSG Demasiado baja Que hasta que no venga el ojeador No sé cuánto cuesta este jugador No tengo ni idea 8 Me ha dicho que es demasiado baja con 5 Vamos a ofrecerle 8 No lo sé Espero que 8 esté bien No tengo ni idea Me habíais dicho que Intentase traer algún jugador cedido Como por ejemplo Renato Sánchez Lo veo complicado Lo veo complicado traer a Renato Pero bueno Se puede intentar Eh Se puede intentar todo A ver Renato Renato está aquí Lo veo imposible Lo veo imposible Es irregular para el primer equipo Eso sí Pero lo veo una locura Veo una locura Traer a Renato al equipo Sinceramente Vamos a demandarlo además Con opción de compra De 25 millones Si cuela cuela Pero vaya Ya os digo yo Que lo veo bastante complicado Dembélé quizá No juega en el No lo sé Bueno para el primer equipo Pues me callo Me callo mejor Y en Bolo En Bolo también será importante En Bolo podría ser un buen fichaje También lo digo En Bolo podría ser un buen fichaje Pero si es bueno en el Salque En el Salque No No lo voy a poder Traer cedido Ni nada Bueno de momento Le mandamos eso a Renato Seguimos esperando Eh Seguimos negociando Más que esperando Eh Seguimos negociando Con estos equipos Y acepta el Atlético de Madrid Vale Aceptar al Atlético de Madrid Pues vamos a traer a Morreira Al equipo Eh Jugador de remutación Le voy a poner Es que no sé que ponerle Jugador de derrotación Supongo Y que pasa con esto No Se niega Eh Se niegan a la opción de compra Pero si que podría Traerlo cedido Estoy por traerlo Con una cesión corta Después de esa Cesión corta Ya podré ficharlo Y a lo mejor A lo mejor se puede fichar No Si 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 Vamos a intentar una cesión corta Porque a la cesión Si están dispuestos Pero no a A opción de compra Vamos a ver Eh Vamos a Vamos a ver que pasa Riesgo Estás transferible Porque si no lo estás Te voy a poner ahora mismo Riesgo No Está transferible Pues te pongo Te pongo riesgo Transferible Porque sobras Sinceramente Sobras Sigamos avanzando Crystal Palace Ha fichado Torkan Hazard Y tenemos aquí Informe de Zacaño Eh 71 de media 19 años El relleno de Pirlo No está nada mal No está nada mal La verdad Pero de momento pasamos Siguen diciendo Que la oferta Por cámara se les baja Eh Bueno pues Ocho Como Mikel No lo sé Es que hasta que No Hasta que El señor Ogerador No me traiga el informe No sé cuánto cuesta Este jugador No sé cuánta media tiene No sé nada ¿Cuánto le queda tío? No sé cuánto le tiene que quedar Pero no le tiene que quedar Muchos ya los informes Seguimos 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 Junuzovic Junuzovic 79 de media No Junuzovic No merece la pena Para nada Eh A el Bayern No le interesa La opción de compra Pero no le importaría Traer al jugador Yo creo Creo que no le importaría Traer al jugador Bueno Dejar que me traiga yo Al jugador Vamos a probar Vamos a probar Renato Sánchez Sería una buena incorporación Sí pero Tampoco es algo Imprescindible ¿Vale? Eh Antes que Eh Antes que conseguir una Sesión Prefiero fichar ¿Vale? Sinceramente De momento Aunque Aunque el Bayern Acepte eso No lo voy a aceptar Hasta el último Momento Hasta que lo tenga Ya todo listo Puede ser una buena incorporación Sí puede serlo Pero no es imprescindible Y además un jugador Que va a estar en el equipo Y después se va a ir Pues Tampoco Tampoco es algo Que me guste demasiado Pero si me veo Obligado a ello Pues Recurriré A la sesión Tenemos aquí a Deto Que no voy a aceptar todavía Y tenemos a Moreira Eh Moreira 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 Sí que voy a aceptar La Moreira Sí que voy a aceptarla A Moreira Y tenemos aquí El primer fichaje De esta temporada Si no me equivoco Eh Creo que es un buen fichaje Creo que sí CapTone 70 de media 21 años Eh No No Teo Hernández Del que se está hablando Mucho Estos días 70 de media 19 años No Eh En el FIFA En el FIFA No está No En el FIFA No está En la vida real Sí pero en el FIFA No A lo mejor Con la actualización Del En invierno De mejorar La media y eso Pero Ahora mismo No está Vale Pues Bueno Aun así Aun así Solo me separan 4 puntos de media De luna Aun así Podría ficharlo Aun así Podría ficharlo No sería ninguna tontería Pero creo que hay otras cosas Con un poco más de prioridad Como por ejemplo En una tonosilla Que se me acaba de ocurrir Un jugador Mejor dicho Que es Borja Mayoral ¿Dónde estás Borja? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí Borja? Borja Mayoral 20 años Eh Todo una joven promesa Vamos a contactar con él Madrid Y vamos a intentar ficharlo No sabemos lo bastante Yo sí sé lo bastante De este jugador 10 millones Eh Censión con opción de compra Yo creo que Madrid va a aceptar ¿Cómo? Perdón No queda suficiente presupuesto Salario Pues nada Se ajusta Se ajusta No hay ningún problema No hay ningún tipo de problema Pero Borja Puede ser un buen jugador Eh No es imprescindible tampoco Pero es Borja Y a mí me gusta tener Borja A Borja siempre En mis equipos Eh Vamos a A ver ¿Dónde estará Borja? Estará en la preselección Lo he metido en la preselección Supuestamente Eh Borja Mayoral Por aquí está Censión Y Si cuela Cuela Si cuela Cuela Y espero que cuela Espero que cuela Espero que el Madrid Deje que venga cedido Y lo pueda fichar al final De esa misma Censión Vamos a continuar ¿Vale? Vamos a continuar Eh Llevamos ya casi 20 minutos Pero bueno Voy a seguir un poco más ¿Vale? Voy a seguir un poco más Porque si no no acabo el mercado nunca ¿Cómo? 17 millones y medio ¿Qué pasa? Pero bueno Pero bueno 13 13 Ni más ni menos 13 Lo voy a pagar más ¿Eh? Lo voy a pagar más Porque si no se me va todo el presupuesto En un solo jugador Tío Vale 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 Aquí estáis viendo ya Que vienen todos los informes 62 y medio Tienen riendo ¿Por qué quiero yo a un jugador así? Nada, nada A ver Si lo puedo traer cedido Lo traigo Pero vaya No es para nada Una prioridad Pero para nada Cocielo 81 de media Cocielo Está muy lejos De mi presupuesto Está muy muy lejos De mi presupuesto Horta Quizá entre en el rango Tenemos a Cook Por aquí Que también entre en el rango Pasalich Porque también Danilo Se va de precio Cubas Pues también ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que estos ya son antiguos Bueno Hay bastantes jugadores No sé si están todos Tío Creo que no están todos Pero bueno Oferta de cesión Aceptada del Valle El Valle ha aceptado Pero yo no sé si Quiero Yo no sé si quiero Realmente Arrenato cedido A ver Si viene bien Pero no es No es algo importante No es algo importante Ni mucho menos Tampoco lo hice todo Tampoco lo hice todo Pensaba que iba a tener Más media Pensaba que iba a tener Más media Pero para nada lo tiene Atleti Final previsto Séptimo Final previsto Séptimo De momento es el único equipo ¿No? Si de momento es el único equipo Que dicen algo Bueno ¿Lo vamos a dejar por aquí? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Complicado Estamos en un mercado complicado Tenemos nuestras limitaciones En el Eibar Lógicamente Y No sé cómo va a acabar esto Pero tenemos un presupuesto Bastante limitado Tenemos que Yo creo que es obligatorio Fichar a un centrocampista No sé si va a ser Miquel Merino No sé si va a ser Camarasa No sé quién va a ser Pero De hecho voy a avanzar un poco más Voy a avanzar No Joder Quería hacer el entrenamiento Antes de avanzar Bueno da igual Estamos aquí La cifra es demasiado baja ¿Cuánto quieren por Miquel Merino? Me van a pedir 15 millones Bueno Ahí tenéis el valor de Miquel Merino 15 millones vamos a ofrecer Venga 15 millones vamos a ofrecer Antes de acabar el episodio Y algo más Alguna novedad Oferta de traspaso Tenemos una oferta por Escalante Escalante no sale hombre Escalante no sale de equipo No me vengáis con tonterías Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós